Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 2 Grupo A Copa Sudamericana 2022, Lanús se enfrentará a Barcelona Sporting Club. El Granate viene de perder 1-2 frente al Docibi y en su debut del torneo empató 0-0 ante Metropolitanos. Por su lado el ídolo del Ecuador viene de ganar 2-0 frente a Orense y en su debut del torneo ganó 4-0 a Montevideo Wanderers. Este juego está programado para el día jueves 14 de abril a las 7.30 de la noche hora de Ecuador y 9.30 de la noche hora de Argentina. En Brasil salió la noticia de que Paolo Guerrero había encontrado un club que lo desea fichar, se trataba del club Botafogo. Sin embargo todo cambió en un momento a otro ya que medios y periodistas que cubren a dicho club han salido a desmentir dicha noticia. Ya que el grupo John Textor, accionista mayoritarios del Fogao, no tienen en el radar al delantero de la selección peruana como su refuerzo de esta temporada, con lo cual Paolo continúa sin club. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.